Gracias Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿A usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendetta contra mí Que mal que se porten así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí está bien por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo roncas La vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No me paran ya ¡Gracias! ¡Gracias, plebada! ¡Aleva, compadre! ¡Gracias! Les tiendes la mano así Si agarran más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Vergüenza propia Gracias por aquellos Que conozco por aquí Gracias por aquel Que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el Belis Y en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Que se la pasan criticando Aunque se alegre Sé que nunca me soportan Me despido ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.